Música Mi nombre es Juliana Murillo y soy maestra del Correjo Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad de Cúcuta. Para mí, ser maestro lazarista significa ser un misionero encargado de formar seres íntegros, sensibles siempre por el otro. Un maestro que mediante su labor de anuncia el Evangelio, enseña a los niños y jóvenes a vivir en comunidad, con el fin de que sean ellos esa esperanza para el mundo, esa luz que necesita el mundo y que sean ellos los transformadores de una sociedad pacífica, justa, inclusiva y democrática. Yo soy Marina Pardo Gómez, docente de la Institución Correjo Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta. Con una trayectoria de 40 años, lo cual me hace sentir muy orgullosa de ser docente de la institución. Antes de todo, quiero agradecer a las personas encargadas de hacer este evento. Realmente en este momento no sé cuál ha sido el objetivo, pero lo agradezco y lo agradezco al hermano Braya por haberme permitido, por haberme elegido para decir o para dar el significado de lo que es un maestro lazarista. Lo agradezco porque me permite en muy pocas palabras poder decirles la gratitud que siento de ser lazarista y lo que han contribuido o me han ayudado. También quiero manifestar que estoy tan agradecida que llevaré esto hasta el final de mis días y si Dios me lo permite, hasta la eternidad, esa gratitud inmensa que tengo por todos los hermanos de la ASACHI. Y como decía, antes de dar este significado, quiero manifestarles que realmente me siento maestra lazarista porque fui formada por la pedagogía en los principios de San Juan Bautista de la ASACHI. Llegué a mi institución en el 1980. Fue una mañana hermosa viendo esos corredores, la casona, esa casona que ha sido el emblema y ha sido el símbolo de nosotros aquí en el norte de Santander. Hermosos tiempos que de verdad no es para este momento recordarlos porque me emocionaría mucho. Pero sí para decirles que en ese momento el hermano Bernardo Montes era el rector y fue quien me recibió. Una persona que encontré con unas manos bondadosas, un espíritu lleno de Dios y una sabiduría que brillaba en su mente. El hermano Bernardo Montes. Quien desde que me vio empezó a inculcarme la pedagogía de nuestro señor de la ASACHI, San Juan Bautista. Y de ahí en adelante seguí creciendo en el mundo de la educación con la ayuda y la experiencia de otros hermanos que han sido un valor invaluable y significativo en mi trayectoria como docente de esta amada institución. Y me permito leer estos hermanos. Si de pronto he dejado alguno, me van a perdonar, pero de verdad que la edad a veces no ayuda mucho. Pero recuerdo alguno de ellos y en el momento son. El hermano Ignacio Riveros. El hermano Juan María. El hermano Henry Ramírez. El hermano Emiliano Casallas. El hermano Alberto. El hermano Jorge Solano. El hermano Manuel José Salguero. El hermano Néstor Polanía. El hermano Néstor Agudelo. El hermano Niki Murcia. El hermano Diego Díaz. El hermano Jairo Hernández. Ex alumno nuestro, que luego fue nuestro rector. El hermano Gregorio Contreras. El hermano Oscar Elizalde. El hermano Oscar Gómez. Y por supuesto, el hermano Brian. Y algunos ex hermanos que también contribuyeron a mi formación. Que fue Miguel Manrique, Enrique Caballero, José Orlando Ugarte, Jorge Pinilla, César Prada, Wensi Guzmán, César Pacheco, Rafael de Aquis. Y los hermanos que descansan en la paz del Señor. El hermano Rodolfo Eloy. El hermano Antonio Bedoya. El hermano Francisco Nieto. El hermano Luis Rodríguez. El hermano Januario. Y no puedo dejar de nombrar a los capellanes que también incluyeron en mi formación. Como fue el padre Cadavid, Jorge Cadavid y el padre Mariño. Bueno. Ahora sí, entonces, puedo dar la definición de lo que es ser maestro lazayista. Con mucho cariño y con muy pocas palabras, pero salen del corazón. Maestro lazayista es un maestro sin fronteras, con una visión y una visión bien definida. Donde no hay obstáculos ni barreras para difundir el amor a Dios, para crecer espiritualmente como persona y como profesional. Con una visión futura, capaz de adaptarse a los cambios y a las nuevas tendencias, sin importar la edad. Sino la experiencia y el hacer vibrar en su corazón y en el corazón de otros, los principios y los valores lazayistas infundados por nuestro Señor, San Juan Bautista de la Salle. El maestro que no le da miedo los nuevos retos, porque son maestros que creen que la vida se dio para hacer trascender a través de los educandos para lograr un mundo mejor. Es el que tiene la convicción que ser maestro lazayista es un compromiso que se lleva en el corazón, capaz de adoptar por el diálogo, la humildad, el respeto, la justicia, la fraternidad, la armonía e ir más allá. Realmente no hay palabras para definir lo que es ser maestro lazayista, pues es algo que se lleva en la sangre y se siente en el corazón. Me siento orgullosa de ser maestra con la marca de la Salle.